Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de algoritmos En este video, claro, continuamos con el capítulo número 1 Que recuerda que su nombre es el siguiente Elementos de entorno de algoritmos y programación Y en el video anterior habíamos visto el tema 1 De información y procesamiento de la información Así que en este video, pues ya nos toca el segundo tema Que trata sobre algoritmo y programa Ok, entonces vamos a centrarnos en esos dos conceptos Algoritmo y programa Vamos por partes Primero vamos a centrarnos en algoritmo Y al final del video, en un pequeño tiempo Vamos a decir una pequeña definición para programa Entonces comencemos por algoritmo Que es el concepto, digamos, más extenso Que tenemos en este video Vamos a ver ¿Qué es un algoritmo? Bien, por favor, no confundas con logaritmo Que eso es algo matemático, es otra cosa Algoritmo tiene otra definición Si yo te pregunto directamente A quien, en confianza, te pregunto ¿Qué cosa es algoritmo? ¿Tienes algún pequeño concepto en cabeza? Si tienes un pequeño concepto en cabeza Bien, te felicito Y si no, pues, tampoco te preocupes Te lo voy a dar yo Vamos a decir qué es algoritmo ¿Qué te parece? Sí, más rodeos Bien, vamos a darle una definición sencilla ¿Ok? Vamos a decir que un algoritmo es un método para resolver un problema Es una secuencia ordenada de instrucciones que siempre se ejecutan en un tiempo finito Que describen el proceso que debe seguir para dar la solución a un problema específico ¿Ok? Entonces, ¿qué es exactamente un algoritmo? Acá la definición está sencilla Nos dice que es un método para resolver un problema En nuestra vida diaria hay muchísimos problemas, ¿verdad? Y todas ellas, todos aquellos problemas, tienen un algoritmo que puede solucionarlo Entonces, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es una secuencia de pasos Acá nos dice ordenada y finita para resolver un determinado problema Y vamos a ver qué más nos dice Bien, nos dice que en un algoritmo siempre debe haber un punto de inicio y un punto de terminación Estos deben ser únicos y deben ser fácilmente identificables Claro, claro, porque me está diciendo que un algoritmo es algo finito Lo que significa que debe tener un inicio y debe tener un final En algún momento tu algoritmo, pues, debe terminar, ¿cierto? Y, pues, todos esos pasos ordenados y finitos me van a ayudar a que yo resuelva cualquier problema que tenga en la vida Y, claro, cualquier problema que haya en programación Es que todos nos estamos orintando hacia ello Bien, eso es algoritmo Como ves, tiene una definición bastante sencilla Y estoy seguro que me has entendido Continuemos, entonces Ahora, vamos a ver algunas características Solamente algunas, vamos a ver unas cuantas Características que debe tener un algoritmo Bien, me dice Todo algoritmo debe cumplir con las siguientes características ¿Cuáles? Mira Un algoritmo tiene que ser preciso ¿Y a qué me refiero con esto de que tiene que ser preciso? Es que un algoritmo debe estar correctamente numerado Y los pasos deben estar bien puestos Ya que un algoritmo, como te digo, es una secuencia de pasos ordenada y finita Entonces, vamos primero por el paso 1 Luego con el paso 2 Luego con el paso 3 Y así, cuando completemos todos los pasos del algoritmo Significa que nuestro problema queda solucionado Entonces, al decir que tiene que ser preciso Pues no podemos confundirnos con, por ejemplo Al paso 1 y después saltarnos al paso 5 Y luego regresar al paso 2 No, no, no Debe ser ordenada la secuencia de pasos Debe ser precisa Para solucionar en ese orden Todo nuestro problema ¿Ok? Por eso te digo que tiene que ser preciso el algoritmo Ahora Tiene que estar bien definido ¿A qué me refiero con esto de que tiene que estar bien definido? Supongamos Un ejemplo Yo voy a crear un algoritmo para multiplicar dos números ¿Qué te parece? Ahora Si yo multiplico dos números cinco veces en ese algoritmo Y me sale bien ¿Correcto? Y si a la sexta vez ya en vez de multiplicarlo los divide Oye Tu algoritmo no está bien definido ¿Ok? Al estar bien definido significa que no importa cuántas veces lo ejecutes Ese algoritmo siempre va a dar una solución correcta ¿Bien? A eso me refiero Esa es otra característica muy importante de los algoritmos Ahora Por último me dice que tiene que ser finito Esto ya lo habíamos mencionado antes ¿Verdad? Un algoritmo debe tener un inicio Y claro en algún momento debe terminar Tiene que ser finito Debe tener un número contado de pasos ¿Bien? En algún momento debe finalizar Y cuando finalice Significa que nuestro problema pues ya está solucionado Esas son algunas características puntuales nada más que debe tener un algoritmo Continuemos Ahora Me dice que un algoritmo debe describir la entrada, el proceso y la salida de datos Esto ya lo habíamos visto que estos eran los tres pasos para el proceso de la información ¿Verdad? El procesamiento de la información que lo habíamos visto en el video anterior Tú sabes bien que en la entrada se debe poner toda la información que tenemos del problema Y claro sabes que la información es un conjunto de pasos Entonces A nuestro algoritmo nosotros debemos Nuestro algoritmo debe tener esas tres partes Primero Debe pedirnos los datos o la información que necesita para poder procesarla luego Y al final entregarnos una respectiva salida Un respectivo resultado Un algoritmo debe tener esas tres partes Vamos a ver un ejemplo para que me entiendas mejor Por ejemplo nos dice ¿Cuál es el algoritmo para llamar a un contacto personal por mi celular? ¿Qué tal? Quiero marcar a alguien por mi celular y llamarlo ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es su entrada? ¿Cuál es su proceso? ¿Y cuál es su salida de este algoritmo? Mira Sencillo ¿La entrada cuál es? La entrada de datos ¿Qué es lo que necesita el algoritmo para llamar a dicho contacto? Claro, necesita marcar el número del celular de ese contacto Entonces yo le pongo ese número Y entonces ahí ya estoy dándole una pequeña entrada de datos Ya le estoy dando la información Le estoy brindando dicha información Y esa información pues la procesa ¿Cuál es el proceso en este caso? Pues en enlace intercelular que va a haber desde mi teléfono Hasta el teléfono del contacto que yo quiero comunicarme ¿Y cuál es la salida? Pues la salida es cuando establezca conexión con dicho contacto Y pues me acepta la llamada O tal vez me la rechace Uno nunca sabe Bien, entonces aquí como ves Te das cuenta que tenemos lo que es la entrada El proceso y la salida Que deben tener todos los algoritmos ¿Ok? Eso es lo que quería decir en este pequeño apartado Continuemos con las diapositivas Ahora, ahora, ahora Ya te dije que un algoritmo Es una secuencia de pasos ordenadas Y finitas y todo ello Pero no te he dado ningún ejemplo puntual Aquí vamos a ver un ejemplo puntual Para que te des cuenta cómo es que se debe plantear un algoritmo Y cómo es que se debe poner Mira, un ejemplo sencillo Me dice Un alumno postula a Ingeniería Informática Bueno, qué buena carrera La oficina de control del proceso de admisión de la universidad Verifica el puntaje obtenido por el alumno En el examen de admisión, claro Si el alumno alcanzó el puntaje indicado en este proceso de admisión Entonces puede ser aceptado en dicha carrera profesional En caso contrario Tiene que volver a postular Dice Generar el algoritmo correspondiente Bien, bien, bien Para empezar Un algoritmo recuerda que es una serie de pasos ordenados y finitos para solucionar Acá me pide indicarle si este alumno Pues ha conseguido ingresar o no a la carrera de Ingeniería Informática Por lo tanto, ¿Cuál debería ser mi algoritmo? Pensemos ¿Cuál debería ser? Sencillo Primero El inicio Bien, todo algoritmo debe tener un inicio, recuerda Después Para saber si el alumno ha ingresado o no ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Claro Leer el puntaje obtenido por el alumno ¿Verdad? Después Verificar el puntaje obtenido Porque una vez que tenemos ese puntaje Debemos darnos cuenta Si dicho puntaje está Como por acá nos dice Nos dice si el alumno alcanzó el puntaje indicado Bien Al verificarlo estamos dándonos cuenta si el puntaje indicado es exactamente igual o superior al puntaje que el usuario ha obtenido Bien Si el puntaje es el propuesto por el proceso de admisión Si el alumno ha logrado el puntaje indicado Pues entonces hay que aceptarlo ¿Verdad? Y caso contrario Si el alumno no ha obtenido el puntaje indicado Pues tiene que volver a postular Bien Y luego el fin Como ves este es mi algoritmo Que me soluciona el problema planteado Bien Así es como se plantea un algoritmo Como ves es sencillo Simplemente es una secuencia de De pasos Ordenados Y finitos Porque solamente son cinco pasos Para solucionar todo este problema Tiene un inicio y un fin que están bien definidos Eso es un algoritmo Este es un pequeño ejemplo nada más Continuemos Ahora Ya hemos visto algunas características Que tienen los algoritmos ¿Verdad? Ahora Vamos a decir ¿Cuáles son los tipos de algoritmos que existen? Mira Existen dos tipos de algoritmos ¿Ok? Cualitativos Y cuantitativos Y no, no, no No te asustes con los nombres Que pueden parecer un poquito extraños Puedes decir Alejandro Esos nombres No me voy a acordar de lo que son Pero la verdad es que su significado Es bastante sencillo Y te lo voy a explicar uno por uno Tipos de algoritmos Comencemos por los algoritmos Cualitativos ¿Por qué se diferencian estos? ¿Qué tienen de especial? Mira Los algoritmos cualitativos Son aquellos En los que se describen los pasos Utilizando palabras Por ejemplo Usar una guía telefónica Buscar una palabra en un diccionario Etcétera Entonces Los algoritmos cualitativos Solamente utilizan palabras Para indicar de todos los pasos Que tú debes seguir Por lo tanto En ningún momento En un algoritmo cualitativo Vas a encontrar Operaciones matemáticas Por ejemplo Bien Vamos a ver un ejemplo puntual De qué es un algoritmo cualitativo Y cómo es que debe Efectuarse Bien Me dice aquí Por ejemplo ¿Cuál es el algoritmo Para buscar información en Google? ¿Cuál es el algoritmo? Vamos a verlo Bien Primero Inicio Bien Todo algoritmo debe tener un inicio Segundo paso del algoritmo Entrar a la página web de Google Entramos en dicha página web Bien El usuario va a entrar a la página Tercer paso del algoritmo En el cuadro de entrada de datos Coloca el nombre del tema que quieres buscar Bueno Colocamos el nombre del tema que queremos buscar Seguimos con el algoritmo Hacer clic en buscar O presionar un enter Bien Continuemos Dice Después se obtiene como resultado Enlaces del tema buscado Y por último Seleccionar el enlace convenible El enlace que tú quieras Y luego fin Como ves Este es el algoritmo Para nosotros poder buscar información en Google Este algoritmo te sirve para buscar cualquier tema El que tú desees Sencillo ¿Y cómo sabemos que es un algoritmo cualitativo? Porque solamente ha utilizado palabras Para explicarnos todos los pasos del algoritmo ¿O acaso aquí ves alguna operación matemática? Claro que no, ¿verdad? No ves ninguna Porque es cualitativo Solamente utiliza palabras Para explicarte todos los pasos del algoritmo Entonces Un algoritmo cualitativo Está bastante fácil ¿Verdad? Regresemos al apartado anterior Bien Tipos de algoritmos Ya vimos lo que es el cualitativo Sencillo Ahora vamos a ver lo que es el cuantitativo ¿Qué es un algoritmo cuantitativo? Veamos a ver este Bien pues A diferencia del algoritmo cualitativo El algoritmo cuantitativo Son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos Para definir los pasos del proceso Bien Como por ejemplo Resolver una ecuación O sacar el área de un triángulo Como ves Están bastante sencillos Diferenciar un algoritmo cualitativo De un cuantitativo ¿Verdad? Ya que el cuantitativo utiliza Operaciones matemáticas Como por ejemplo Realizar un algoritmo Que calcule la altura de un edificio Mira Para realizar un algoritmo Que calcule la altura de un edificio Yo primero debo saber Cuantos pisos tiene el edificio ¿Verdad? Y después debo saber Cuanta altura tiene cada piso Y teniendo esos datos de entrada Yo puedo procesar Y obtener una salida En el algoritmo Por lo tanto El algoritmo es el siguiente Como ves Inicio primero Luego leer la cantidad de pisos Que lo vamos a denominar con N Luego leer la altura de cada piso Que lo vamos a denominar con H Luego sencillo Multiplicar la cantidad de pisos Por la altura de cada piso Bien La altura será El número de pisos Por la altura de cada piso Y esa es la altura del edificio Imprimir la altura del edificio Y fin Esto es un algoritmo cuantitativo ¿Por qué? Porque utiliza operaciones matemáticas En los pasos que da Para resolver dicho algoritmo Bien sencillo Diferenciar entonces Lo que es un algoritmo Cualitativo y cuantitativo En este caso Muy bien Continuemos Ahora Ya sabemos los tipos de algoritmos ¿Verdad? Ahora vamos a ver lo que son Los lenguajes algorítmicos Bien que aún no tienen nada que ver Con lenguajes de programación Aún no llegamos a ese tema Estos simplemente son lenguajes algorítmicos ¿Y qué es? Bueno me dice que es una serie De símbolos y reglas Que se utilizan para describir De manera explícita un algoritmo Bien Son un montón de Una serie Dice Una serie de símbolos Y reglas Que se utilizan para describir De manera explícita un algoritmo Sencillo ¿Verdad? Ya más o menos te vas dando una idea ¿Cuáles son estos lenguajes algorítmicos? Bueno pues tenemos dos Mira Tenemos los tipos de lenguajes algorítmicos Los gráficos Y los no gráficos ¿Ok? En lenguajes algorítmicos Tenemos dos Gráficos y no gráficos ¿Cuáles son los gráficos? Pues los gráficos Nos dice que Es la representación gráfica De las operaciones Que realiza un algoritmo Por ejemplo El diagrama de flujo Los diagramas NS ¿Ok? Esos son Algoritmos gráficos ¿Y cuáles son los no gráficos? Me dice que representa En forma descriptiva Las operaciones Que debe realizar un algoritmo Como por ejemplo El pseudocódigo Tal vez has oído hablar Lo que es un diagrama de flujo O lo que es un pseudocódigo ¿Verdad? Bueno ahora sabes Que esos son lenguajes algorítmicos Un diagrama de flujo Es un lenguaje algorítmico Gráfico Y un pseudocódigo Es un lenguaje algorítmico No gráfico Pero Tal vez nunca hayas oído hablar De un diagrama de flujo Un diagrama NS O un pseudocódigo Y no sepas lo que son Ni cómo es que se deben efectuar Ni plantear Ni nada Te voy a dar un ejemplo Para que te quede mucho más claro Aunque por supuesto Esos temas los vamos a ver En apartados posteriores también Por lo tanto A ver Vamos a continuar en la diapositiva Para ver el ejemplo Bien Ejemplo Me piden realizar un algoritmo Para determinar Si un número Es positivo O negativo Mira Este algoritmo Lo vamos a realizar En los lenguajes algorítmicos Ya sean gráficos O no gráficos Bien Lo vamos a realizar En diagrama de flujo En diagrama NS Y en pseudocódigo Para que te des cuenta Más o menos Cómo es que se diferencian Y cómo es que se plantean Con los tres lenguajes algorítmicos Vamos a resolver El mismo problema Este bien Realizar un algoritmo Para determinar Si un número es positivo O negativo Vamos a comenzar Vamos a comenzar Por los gráficos Bien Los lenguajes algorítmicos gráficos Y este es El diagrama de flujo Ok Si has conocido antes El diagrama de flujo Genial Si no Te lo presento Este es el diagrama de flujo Es un lenguaje algorítmico Gráfico Vamos a ver Cómo es que resuelve El ejemplo Mira Comienza con el inicio Muy bien Después me dice Leer N ¿Qué es esta N? N es el número Que yo tengo que pedirle Al usuario Con este número Voy a trabajar Bien Vamos a ver Este N es el número Ahora comprueba Si N Es mayor a cero Si el número Que el usuario ha digitado Es mayor a cero Si esto es cierto Viene por aquí Por el sí Y me va a imprimir Este número Es positivo Oye Muy bien Pero ¿Qué pasa si el número No es mayor a cero? Pues tampoco hay problema Viene por aquí Por el no Y me va a imprimir Este número Es negativo Genial Entonces Este es el diagrama de flujo Que me resuelve el ejemplo Que yo acabo de poner Se va a dar cuenta Si un número Un determinado número Puede ser cualquiera Es positivo o negativo Este es mi algoritmo En este caso Mi diagrama de flujo Que es un lenguaje algorítmico Bien Ahora vamos a ver Otro lenguaje algorítmico gráfico Como es el diagrama NS Vamos a ver Como este diagrama NS Soluciona el ejemplo Primero Da el inicio Y le está indicando Que va a haber Una pequeña variable N Que vamos a utilizar Después del inicio Lee N Ok N recuerda que es el número Y va a comprobar Si N es mayor a cero Si el número es mayor a cero Si esto es verdadero Entonces me va a imprimir El número es positivo Si esto es falso Me va a imprimir El número es negativo Esto es el diagrama NS Como ves Aquí hay otra forma gráfica En la cual nosotros Podemos plantear Nuestro algoritmo Para solucionar Un determinado problema Ahora Vamos a ver El no gráfico Y claro El no gráfico Está el pseudocódigo Vamos a ver Cómo es que funciona Este pseudocódigo Primero Comienza con el inicio Muy bien Después Me lee N Recuerda que N es el número Y si N es mayor a cero Entonces imprime Es positivo Si no Imprime Es negativo Finaliza Y fin Este es el pseudocódigo Como ves Aquí están los tres lenguajes Algorítmicos Que había mencionado Hace un momento No te preocupes Si aún no lo entiendes Muy bien Lo que es un diagrama de flujo Un diagrama NS O un pseudocódigo Porque eso lo vamos a ver Después en el curso No hay problema Solamente aquí Te lo estoy presentando Bueno pues Hasta aquí hemos terminado Ya De poner todo el concepto De algoritmo Pero oye Este video se llama Algoritmo y programa Por lo tanto Nos falta un concepto ¿Cierto? ¿Qué nos falta? Definir lo que es un programa Vamos a definirlo rápidamente Para que el video No se haga tan largo ¿Qué es un programa? Es el conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación Y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico Me parece que el concepto está bastante sencillo ¿verdad? Es simplemente un conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación Puede ser cualquier lenguaje Y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico Ya lo leí dos veces Me parece que con eso Queda más que claro lo que es un programa Entonces en este video hemos visto dos conceptos Algoritmo y programa Con algoritmo nos hemos tirado más de 10 minutos Y con programa en menos de 20 segundos lo terminé Bien Entonces este video Me parece que por el momento llega a su fin Espero te haya gustado Y recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Oye Nos vemos en el próximo video del curso de algoritmos Hasta luego